No, no te quiero hacer de mirar esta guzadita, es químico, es químico, es químico, más de lo básico, con mi léxico, tengo el químico y la anestesia, pago de creencia, me dicen guindiman, me dicen guindiman, hay doble h en el estraela, ok, bueno, de pronto pueden apreciar, a la izquierda una universidad muy bonita, pero lo bonito es que no tiene plata, y bueno, esta idea mata, te desbarata, aguanta, mi amigo, yo estudio en la distrital, lo que pasa es que de pronto, mi amigo santo, nos quiere privatizar, bueno, más bien, no privatizar, si no quiere ver dos orejas de burrito por aquí al colocar, de pronto, no sé lo que pasa con la gente, quiere ser más fruta, y eso yo no sé qué, la televisión, a pesar de pronto, como un bobo, quedaba aquí como un bobo, y como, bueno, lo que pasa es como un zombie, la cabeza se quedó, porque mi amigo, bueno, la televisión te dejó, digo yo, bueno, sigamos con la reforma, de pronto, que tu idea o mi idea no conforma, bueno, esta norma, más bien, saludamos a mi amigo aquí, de pronto, con un gorro, te ve a la militar, no mentiras, una sonrisa, regalas, bueno, mi amigo, como que de pronto, desconfío de mi amigo, allí, y cojo la bolsa, duro, de pronto, bueno, una sonrisa, duro, y la seguro, puro, de pronto, mi amiguita aquí, bueno, tiene un paño, y está allí, , bueno, mi amigo, que siempre lo entienden aquí, ya me fui. Ella se fue y yo me fui, con un palo de agua, no sé qué hacer, no me duele flow, hasta el atardeced, hasta la noche sed, tiene suavemente mi flow, escuchen esto al reggaeton, que yo le hago siempre en cada ocasión, porque todos estamos en la misma condición, Es mi forma de liberar, cada momento este es mi flow Único, no soy un cómico, soy un tau se hunde como el Joey Yo estoy ausente, a veces te le piden gobernar en esa meta En el sendero peligroso de la mañana, en el sendero peligroso de la mañana Se queda la reforma, no hay que aprobar Espera, es la forma tuya mía de manifestar Es de ustedes, las naciones de ustedes, cuando ustedes botan un papel a la calle Están dañando su hogar, por favor no a eso La colaboración totalmente voluntaria, recibos un sufrimiento